Me encuentro en compañía del doctor Nelson Ávila para hablar acerca de este tema. Le vamos a consultar cuál será el impacto que causará la adhesión de Honduras al CAF, considerando de que se habla de que son unos 470 millones de dólares como membresía. Sí, vea, primer punto. La decisión de participar en la CAF, en la Corporación Andina de Fomento, que es, digamos, el Banco Centroamericano de América del Sur, digámoslo así, es positiva, y es positiva por una sencilla razón, porque no solamente porque es una ventanilla de crédito adicional a una tasa de interés que puede oscilar en aproximadamente el 7%, pero eso es sustantivamente inferior a tasas de interés que pagamos nosotros en Honduras, inclusive a bancos nacionales, en donde pagamos hasta 13, 14%. Eso significa la disminución del costo financiero a la mitad, eso es uno de los puntos. El segundo punto importante es que la CAF tiene productos y servicios que interesan a Honduras. Hay cooperación técnica no reembolsable, y esa cooperación técnica no reembolsable puede significar que nosotros podamos trabajar en la elaboración de políticas de Estado para reducción de pobreza, políticas de Estado para controlar la inflación, para garantizar seguridad alimentaria, para reforma del sistema de educación, para reforma del sistema de salud, inteligencia preventiva en materia de seguridad, etcétera, etcétera. El tercer punto, sí, son 470 millones de dólares pagaderos en 10 años. Para este próximo año se programa una primera inversión de capital, porque se trata de comprar acciones de 6 millones de dólares, después de 35, después de 45, y hasta llegar a aportes hasta de 65 millones, creo que a partir del año cuarto o quinto en adelante, hasta llegar a los 470 millones, de forma tal que yo lo veo, quinto punto importante, porque al mismo tiempo, ¿quién fue el principal luchador por la integración de Centroamérica? Francisco Morazán. Los centroamericanos fuimos los primeros en dar pasos hacia adelante con la construcción del Banco Centroamericano de Integración Económica, y el Banco Centroamericano fue fundado en 1961, la CAF, 7 u 8 años después. Así que el elemento negativo que yo le veo solamente es si dentro del sector público lo único que piensan en la CAF es como una ventana de crédito.